Y en este segmento nuevo de lo que no se ve de la televisión, hoy desde la ciudad de Nueva York, específicamente Bronx, está aquí un emblema, oye, así lo decía. Si uno habla de Nueva York, hay que hablar de Yelena Solano. El entretenimiento tiene aquí casa con ella. Y Yelena, estamos justamente terminando todo en vivo. Ya pudieron ver un poquito de lo que es el proceso de la última minuto. ¿Cuánto tiempo en Univision? Casi 18 años. Es una adrenalina que nunca termina. Todos los días es diferente. Un reto diferente, una noticia diferente, un corre-corre diferente. Y bueno, pues nada, sumamente emocionada de verlos ustedes todos por aquí, por mi ciudad. Y este ha sido un día bastante como extraño, ¿no? Como diferente. Ya ustedes vieron. Sí. Realmente es un corre-corre el que se arma cuando uno anda en el proceso de grabación para salir en televisión. Y qué bueno, Yelena, que nos das la oportunidad de mostrarle a todo ese público que te sigue desde la República Dominicana y también aquí en Telemicro Internacional cómo se hace realmente la televisión. Cuéntanos, Yelena, cómo tú llegas a Univision y qué hacías antes de entrar a esa gran empresa. Bueno, mira, antes de entrar a Univision, yo trabajaba dando el tránsito y el weather, las temperaturas. ¿Qué hora? En la radio. No, de madrugada, mi amor, eso era una pela. O sea, de madrugada donde no me escuchaba nadie, ni mi mamá. Pero así se empieza. Entonces, después de ahí, me invitaron a hacer un show en Hartford, Connecticut, dos días a la semana y después tres días en Boston. Y ya tú sabes, eso era manejar cuatro horas para allá, cuatro horas de venida para Boston, hasta que tuve un accidente, sí, tuve un accidente fatal. Y después de ahí yo dije, no, ya no más. Gracias a Dios, Univision, después de varios intentos, tocando muchas puertas, finalmente cuando yo menos me lo esperé, hice la audición del Gordo y la Flaca y en realidad ya yo no le estaba dando mente. O sea, si me cogen, me cogen, si no, no, ya. Me llamaron la misma noche y me dijeron, si quieres el trabajo es tuyo. Y desde ahí lo demás es historia. Esto es un trabajo muy difícil. Aquí no se duerme. Aquí, o sea, uno siempre tiene que estar pendiente de la noticia. Son muchas horas de trabajo. Y en realidad, aquí ni agua tomo yo. No por Univision, no por nada malo es, sino porque uno siempre... Por la rapidez. La adrenalina, la rapidez. Uno mismo es el culpable. Exacto, el estrés. Y a propósito, recientemente, a propósito de todo el estrés de la televisión diaria, estuviste recluida. Sí. Y te viste afectada y diría yo que hasta en peligro tu vida estuvo. Sí, me vi muy mal, muy, muy mal. Bueno, tengo gastroenteritis crónica y tengo una pequeña hernia y todo eso es de no comer bien, no comer a tiempo, de no tomar suficiente agua, de no hidratar mi viento, de no tomar mucho, he estado tomando mucho café, muchas bebidas para energía, exacto. Y eso es tan malo. ¿Y qué hizo? Me hizo llagas en el estómago. Entonces, yo soy de la persona, durante la pandemia, esto a mí me chocó mucho. Y cada vez que yo siento algo, que algo me molesta, me duele el estómago. Así que cójalo suave conmigo, no me estresen, tríndeme lo que yo quiera, nos vamos a echar. Y es que esto estamos gozando. Mire, 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 mire el banquito. Acaba iba a salir el vino. El banquito infaltable en las grabaciones de Yelena. Miren, miren, miren el gacho. Vamos a dar la vuelta para que vean, miren. Vuelta. Este gacho, casi no hay ropa para la cinturita de Yelena. ¿Cuántos centímetros para mí? Yo, 22, pero yo he rebajado muchísimo. Sí. Yo rebajé después de esto. ¿Producto de la enfermedad? No, producto de que, ay, mi amor, uno pasa hambre en ese hospital. La comida es malísima. Dime. Yelena, ¿cuántos días tú duraste más o menos recluida? Cinco días. Cinco días hospitalizada. ¿Te sentiste en peligro? ¿Que sentías que ya no salías del hospital? No, mira, de verdad. Yo llegué tan y tan mala al hospital de que yo tenía los dedos como morados. Y yo pensaba que se me estaban ya como sharent down mis órganos. Y estaba bastante asustada. Entonces, este, no, y los doctores, tú sabes que son medio exagerados. Sí, sí. Que si yo tenía como una masa, que si no, que hicieron tumor, que si me hicieron todo tipo de sangre, gracias a Dios, porque yo estoy, o sea, fiel con mi Dios. Y mi abuelita que me ilumina de toda la gente mala, pues yo estoy bien, no pasó mayores. Y aquí estoy, mi amor, rebajadita, tipo Thalía. Hermosísima, hermosísima. Yo relajando, no me acaben ahorita. O sea, yo sé que con lo de hermosa también coincide conmigo tu esposo, tu alma gemela, se ven tan hermosos juntos. Yo quisiera saber, y yo sé que ese público también, ¿cuándo se va a agrandar la familia? ¿Tienen planes posiblemente de tener hijos ustedes dos? Hemos tratado, lo hemos intentado numerosas veces, obvio, y no se ha podido realizar. ¿Hay algún problema? ¿Se ha detectado algún problema? Sí, sí, en realidad sí. O sea, yo estaba embarazada. Yo lo perdí casi cuando tenía cuatro meses de embarazo. Y después, entonces, después de varios tratamientos, ahora resulta que el problema es de mi esposo. Y bueno, mira, el tiempo de Dios es perfecto. Nosotros lo estamos esperando. Enhorabuena, ojalá que pase. ¿Has pensado en adoptar si no se da? Yo sí. Steve no está muy de acuerdo con la adopción. Porque él dice que después, de cierta edad, salen buscando a sus padres, que muchos de ellos salen mal agradecidos. O sea, él tiene su versión, yo tengo mi propia, tú sabes. Por cultura también. Porque no todo el mundo es igual. Yo creo que tú adoptar es una manera de ayudar. O sea, ¿por qué no? Es algo muy bonito. Y a mí sí me gustaría. Hablamos del entretenimiento en EG. Sí, ya, porque ustedes no me van a ayudar. Sí, no, no, claro. Y esta entrevista es para que gozarnos un poco, que todo tu público de República Dominicana, que a través de Telemicro todas las tardes te ven como la cara de New York. Está linda Yelena también. Hablemos sobre este proceso de los años en Univisión Gordi Flaca. El proceso de Yelena, conseguir esas exclusivas que nadie puede, que uno se dice, pero será que le avisan a Yelena, la llaman, la despiertan de madrugada, Cardi B, el escándalo que pasó con ella, todas las cosas que ocurren en las calles de Nueva York. Lindo, que yo estoy en todas. A mí, mira, yo me hago muy amiga de los maleteros. Los meseros, los pisteros, los que trabajan afuera. Maquillistas. Oh, maquillistas, esos son los primeros. O sea, me hago amiga de todo el mundo. Hay muchas reporteras, presentadoras o artistas de que de repente, no, yo no hablo con, yo sí, yo soy de pueblo. A mí me ven vestida, fashion, y la gente cree como que de repente soy comparona. Y yo no me considero así. ¿Entiendes? O sea, humildad ante todo. Yo nunca voy a olvidar quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Por ende, como soy tan amiga de todos estos personajes, incluyendo los personajes pintóricos de Times Square, los muñequitos, me informan de todo lo que está pasando. Entonces, también, aparte de eso, como yo tengo tantos años haciendo esto, los mismos artistas nos dan información. Y uno llama a los policistas. Te has encontrado con J Balvin, que ahora vive en esta ciudad. Te has encontrado con la misma Cardi B. Tecachi, la exclusiva de Tecachi. ¿Recibiste amenazas por esas entrevistas así controversias? ¿De Tecachi? No, fíjate que yo estaba asustada. Sí, la verdad que sí. ¿Tú no viste que yo ni movía la cabeza? Yo era así. Estática. Mi amor, ¿por qué no? Ay, no. Una impresión corporal me acaba. No, no, inentendible. En todos estos años de experiencia y de trabajo, ¿cuál ha sido el artista que tú entiendes que te ha resultado más difícil entrevistar en toda tu trayectoria? Yo creo que Luis Miguel. Luis Miguel, porque tú sabes que él es un divo. Sí, el sol. Luis Miguel, el sol. ¿Te enamoró? ¿Te enamoró Luis Miguel? Qué hombre, qué bello era. Porque como que ya le cayó la edad. Pero no, no, pero... Señora, lo mío es risa y risa. Yo lo paso muy bien, porque yo soy muy feliz. La persona feliz, que son felices, que son positivas, pues uno lo es raro. ¿Te enamoró Luis Miguel en esa entrevista? No, mi amor. Para nada, no. Ni un ojito bonito. Nada. No me salió ni una foto. Y si te ve ahora, con esta Yelena, ¿eh? Dime, Lina, más cuidado. Mira, ah, ah, ah. Se lo pierde, pues ya estoy casada. Pero no, mira, no. Lo que pasó con Luis Miguel fue que cuando él vino, que dio a conocer la noticia, que todos sabíamos que iba a ser papá, lo entrevistamos, pero la entrevista fue de lejitos. Él con su micrófono y yo con el mío. Yo tenía que pararme. ¿Te controló las preguntas? Claro, claro, por supuesto. Entonces, para mí esa ha sido una de las más difíciles. Yo voy a hablar ahora. Obviamente, tu amiga Cari Vique, ¿para qué me enseñar eso? Y ella como que ya se lo imaginaba. Antes de que me lo pregunte. Mira, y hablando de Raúl de Molina, un hombre que goza del cariño de muchos dominicanos, pero él siempre te ataca. Te ataca de la cirugía, de la cantidad de anillos, que no devuelve los anillos. Amigo, ¿eso es de verdad o es solo show de televisión? No, todo eso es show. Todo eso es show. Raúl ataca a todo el mundo, Raúl habla de todo el mundo, Raúl ataca a su esposa, agarra y ataca a Lili, a la Clarisa, todos. Pero él, de verdad, yo he tenido que decirle, Raúl, y bájale dos rayas con tu cosa y tu cirugía. Porque yo nunca tomo ni vacaciones, ni con... O sea, bájale dos rayas. Porque no, si la gente... Y en medio de la pandemia, me gustó mucho una parte que él hizo contigo, que te destacó más de un año reportando en vivo diario, viendo muertos salir del hospital. Es difícil, Yelena. Muy difícil. Mira, para terminar el tema de Raúl, nos llevamos muy bien. Yo lo quiero muchísimo, Raúl. De verdad que Raúl, si se tiene que quitar la ropa y dártela, quitarse... O sea, Raúl hace lo que sea por alguna de nosotras. Yo lo adoro. Lo único que sí que de vez en cuando se le va el barco y empieza a atacar con celas y... A los anillos no importa. ¿Cuántos anillos te han dado? ¿Eh? A propósito, ¿por qué tú no tienes tu anillo ahora mismo? Gracias por la observación. Ella se fija. No, mira... Dominicana al fin. Sí, sí. Te voy a decir por qué. Yo lo expliqué la semana pasada en mis redes. Lo que pasa es que desde que comenzó la pandemia, tú sabes que la única que estuvo aquí trabajando en Nueva York fui yo. Nosotros pasamos muchos chascos. Nos trataron de escupir numerosas veces. Nos hicieron muchas cosas en la calle. Vimos mucha muerte. Mucha gente fallece. Muchos enfermos. Entonces, yo entré en pánico. Muchas personas maltratando a las otras en la calle, ¿entiendes? Dándole patada. Entonces, yo dije, pero robando. Entonces, ¿qué yo hice? Me quité mis prendas. Porque tiene un valor. Me la quité. Me cuesta un dinerito. Un dinerote. Me la quité. Y entonces, yo dije, no, ¿sabes qué? Cuando yo salgo con mi esposo, porque imagínate, mi esposo es así que se mete mi esposo para ese... Un Hulk. Guardia, seguridad. Guardia, seguridad, es fuerte. Y aquí en Nueva York con la pandemia. Raúl lo destacaba y Lili también. ¿No has sentido que has sido malvalorada en tu tierra? No he visto un premio soberano, no he visto destacarte en una premiación como comunicadora destacada en el extranjero. Y al final de cuentas, haces también un trabajo muy similar a otras comunicadoras como Clarisa, que viene siendo también talento y reportera del Gorilla Flaca. Sí, mira, yo de verdad, o sea, sí, al principio me sentía mal y yo, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces uno no es profeta en su propia tierra y yo decía, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, entendí de que el tiempo de Dios es perfecto. Cuando ellos crean que yo de repente me lo merezco, pues entonces que lo hagan. De lo contrario, mi amor, yo sigo igual, a mí no se me ha despegado nada. Yo sigo normal. Yo he recibido numerosos premios de la Casa Blanca, he estado nominada millones de veces a los Emmy, he recibido tres o cuatro Emmy, creo que tengo. O sea, que a mí me han dado llave de la ciudad, de todo. Y qué lástima que nuestra gente, los soberanos, no lo hayan hecho, no lo hayan visto, ni siquiera hemos estado nominadas. ¿Te tienen bloqueada? Ay, yo no sé, pregúntale a ellos. No será por los dos megas, pero yo no tuve nada que ver con eso, fue mi camarógrafo. No, pero tú sigues trabajando y aunque esa institución posiblemente no lo reconozca, la República Dominicana aplaude ese trabajo que vienes desarrollando durante años aquí en la ciudad de Nueva York. La gente también espera algo, tiene ya muchísimos años como reportera, pero ¿podríamos ver a una Yelena con su propio proyecto televisivo en un futuro? Mira, claro, a mí me encantaría tener mi propio programa, lógico. O sea, de repente no hay cama para tanta gente, es un poquito difícil, pero sí. Atención, República Dominicana, ¿Yelena haría televisión en República Dominicana? Si me invita por unos mesesitos, sí, pero no para yo vivir allá y dejar mi trabajo. ¿No tirías de Nueva York? ¿Para dónde? ¿Para República Dominicana, Miami? Por algunos meses, sí. Si a mí me hacen un transfer, por decir, Nueva York para Miami, yo me voy. ¿Entiendes? Aunque, sinceramente, este es mi plaza, este es la capital del mundo, aquí yo me conozco a todo el mundo, aquí viene, o sea, yo conozco cada rincón de esta ciudad. Sería un poquito difícil ajustarme a otro lugar, por otro lado, pero en la República Dominicana me encantaría ir por unos meses. Y me voy a acercar aquí, porque ya estamos finalizando esta entrevista. Tú sabes que yo te quiero muchísimo, ella está aquí con el celularcito, viene dando los mensajitos y haciéndose selfie de todo. ¿Yelena, hay rivalidad entre los compañeros de la televisión, digo, porque se nota muchas veces que delante de cámaras todos son amigos, pero detrás hasta bloquean oportunidades. ¿Te ha pasado a ti? Bueno, mira, de vez en cuando sí existe rivalidad. O sea, uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, sí existe. Pero aquí en Nueva York, sí te voy a decir una cosa, a diferencia de otros lugares, nosotros los reporteros, por decir, podemos tener un problema a nivel profesional, pero a nivel personal no nos metemos con la vida privada de cada quien, no nos hacemos daño, no salimos a atacarnos en las redes sociales, no publicamos nada en los medios, que fulana hizo este, que salió con fulana, o sea, nosotros no nos manejamos de esa manera. Entonces creo que es bonito que dentro de todo exista lo que se llama respeto. No todo el mundo se cae bien, tú sabes, existen diferencias entre una y otra, pero al menos yo trato de mantenerme en paz, mi amor, y en amor con todo el mundo. Eso es así, el respeto al derecho ajeno es la paz. Yelena, agradecidos por esta tarde tan hermosa contigo. Gracias mil por permitirnos estar contigo, de verdad. Señores, gracias también a ustedes por la sintonía. Y nada, será hasta una próxima ya. Por último, un saludo a toda tu República Dominicana. Telemicro, República Dominicana. Ay, a mi gente de Telemicro, saluditos a toda mi gente de la República Dominicana, los quiero mucho, gracias por el apoyo, gracias a ustedes que siempre me dejan en mis redes. Y bueno, a ver si ustedes me invitan para allá. Sí, y con tus tenis nuevos, yo los busco en redes sociales. Por favor, Yelena, solo no es payo, mi amor, te voy a regalar uno, niña. Esos tenis están muy plenos, yo hay que pintarlo, hay que pintarlo. Vamos a finalizar entonces, yo voy a bailar a Yelena, porque como buen dominicano, vamos a bajar del banquito. Ay, tienes que brujar bien. Cuidado, ahí, ahí, ahí. Un merenguito, a ver si ya se recuerda.